Las autoridades encontraron a un menor de entre 2 y 3 años solo frente a una escuela en Caguas. Mari Carmen Ortiz nos tiene los detalles sobre este caso que está en desarrollo. Mari Carmen, cuéntanos. Buenos días, Jorge. Para ti y para los amigos televidentes. Asimismo es, este menor de entre 2 y 3 años de edad fue encontrado caminando solo por la avenida Muñoz Marín, aquí en el municipio de Caguas, a eso de las 4 y 33 de la madrugada. Fue un guardia de seguridad que estaba de turno en el fondo del seguro del estado, quien se percató de la presencia de este menor que estaba caminando por la vía de rodaje y ahí es que llama de inmediato a las autoridades. Cuando la policía llega hasta el lugar, pues entonces se lo recoge, lo montan en la patrulla y lo traen hasta aquí, hasta el cuartel de distrito de Caguas. Las agentes que lo estaban atendiendo, pues le dieron algo de comer, pan y jugo y también lo estaban entreteniendo con vídeos de sus propios celulares en lo que llegaba el departamento de la familia para venirlo a buscar. Al momento se desconoce el paradero de los padres o encargados de este menor, pero vamos a escuchar lo que dijo el sargento Carmelo Agosto de aquí del distrito de Caguas sobre cómo fue que encontraron a este pequeño. Estaba descalzo, con una frisa y se trajo aquí al cuartel ya que hasta el momento no se ha encontrado familiares del menor. Ahora mismo el menor se lo llevó el departamento de la familia de Caguas. ¿Y presentaba algún tipo de signos de violencia? No, no estaba con golpes ni... no se notaba descuidado del niño. Estaba caminando por la vía de rodaje. Correcto. Ahí fue que se percata el guardia de seguridad y es que toma al menor y llama a la policía. El departamento de la familia se llevó al menor y lo estarían trasladando hasta una institución hospitalaria como parte del protocolo para que este, para evaluarlo físicamente y que se encontrara en buen estado de salud, aunque ya como ya nos dijo la policía, este no presentaba signos de violencia. Es importante mencionar que el menor se encontraba descalzo, no tenía pantalón, tenía una camiseta color verde y tiene el pelo rizo y en ningún momento durante la mañana en lo que estuvo con estas agentes de la policía hizo algún tipo de expresión, solamente le dijo hola y no emitía ningún tipo de comentario o les hablaba. Así que esa es la información que tengo en directo desde Caguas. Mari Carmen Ortiz, Noticentro.